Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Cómo Hacer En el video de hoy te mostraremos cómo borrar el historial, la caché y los cookies en tu iPhone o iPad Así que si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos Mantener tu dispositivo limpio y optimizado es esencial para mejorar el rendimiento y también para proteger tu seguridad Así que si estás listo, comencemos con el tutorial Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación Configuración en tu iPhone o iPad Este es el lugar donde puedes ajustar todas las configuraciones de tu dispositivo Una vez que estés en la pantalla de configuración, desplázate hacia abajo hasta encontrar Safari Toca para acceder a las configuraciones de este navegador En la pantalla de configuración de Safari verás varias opciones, busca y selecciona Borrar historial y datos de sitio web Esta opción te permitirá eliminar tanto el historial de navegación como las cookies y otros datos almacenados Cuando toques en Borrar historial y datos del sitio web, entonces aparecerá una ventana de confirmación preguntándote si realmente deseas continuar Confirma tocando en Borrar y ten en cuenta que al hacer esto se eliminará todo el historial de navegación Las cookies y los datos de sitio web almacenados en tu dispositivo Además, si deseas gestionar la caché y las cookies de otras aplicaciones, puedes hacerlo volviendo a la pantalla principal de configuración Desplázate hacia abajo hasta que encuentres la aplicación que deseas Selecciónala y busca opciones relacionadas con la limpieza de datos o caché No todas las aplicaciones ofrecen esta opción, pero muchas sí lo permiten Si usas otras aplicaciones de navegador como Google Chrome o Firefox, deberás realizar un proceso similar dentro de cada aplicación Abre la aplicación y busca la configuración de privacidad o historial Donde encontrarás todas estas opciones para borrar el historial y también los datos de navegación Recuerda que hacer esto de manera regular puede ayudar a mantener tu dispositivo funcionando sin problemas Y a proteger tu información personal También considera la posibilidad de activar las opciones de navegación privada en Safari Para evitar que se guarde el historial mientras navegas También hay una opción para ir eliminando progresivamente el historial cada cierto tiempo Eso también lo podrás ver por allí Bueno amigas, hemos llegado al final de este video pero si este fue de gran utilidad para ti No olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima